¿Qué pasa con los objetos contundentes? Se va a hacer nada más el chequeo de que no traigan objetos contundentes o objetos que puedan ser utilizados como proyectiles y puedan dañar a alguien, o petardos o algún tipo de ese. No está restringido el paso para nadie, todo el mundo puede pasar normal, únicamente estamos esperando, viene gente de las porras, vamos a checar nada más que no traigan algún objeto que pueda ser utilizado como arma. Aquí no tiene prohibido pasar a alguien, todos tienen acceso libre, no hay ninguna situación, únicamente es el chequeo para que no traigan objetos que puedan ser utilizados como arma. Si es un arma de fuego, desde luego tendríamos que actuar y presentarlo al Ministerio Público, pero si son otro tipo de objetos como botellas o eso, es lo que se está viendo nada más. Dos mil cuarenta elementos, dos mil cuarenta elementos de las diferentes corporaciones y es un operativo coordinado, tanto en esta zona como en las inminaciones del Estado. ¿Alguna novedad hasta el momento? Nada, todo está transcurrido y sin nada. Gracias. Gracias. Gracias.